Grupo Cero Televisión Buenas noches a todos Estamos como cada jueves en el programa Tu Salud Cuenta Y tenemos hoy a una invitada que es la doctora Emma Esteved ¿Qué tal Emma? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal Alejandra? Muy bien ¿Qué tal? Bueno, Emma es ginecóloga integrativa Y es máster en homeopatía también Que introduce en su práctica diaria Además de otras muchas cosas que hace Y vamos a preguntarle que nos explique un poquito ¿Qué es esto de la ginecología integrativa? Pues sí La ginecología integrativa en realidad es ginecología Cuando empecé todo esto era unos 10 años A raíz de una enfermedad que yo tuve Y que por tanto me obligó a mirarme más como un global No solo como un cáncer de mama que era lo que tenía en aquel momento Me gustaba mucho llamarla pues eso Integrativa y luego holística Como si hubiera descubierto un mundo Que en realidad lo descubrí Porque parece mentira que como médicos Tengamos en la mayoría de ocasiones Que pasar por algún tipo de enfermedad propia O de algún cercano Para descubrir todas estas cosas Cuando deberían ser cosas que ya nos las enseñaran en la carrera Y me hacía mucha ilusión Porque era como algo diferente a lo que estaba haciendo Pero ahora vuelvo un poquito a los orígenes Y digo pero si yo lo que hago en realidad es ginecología Es una ginecología más integral del ser humano Que mira a la mujer como un todo Y que no se dedica solo a tratar el síntoma Y a dar El medicamento yo creo que más utilizado por los ginecólogos Es el anticonceptivo Pues no se dedica solo a resolver cualquier problema Por el que una mujer venga a una consulta Frenar las hormonas para que eviten ese síntoma Sino que lo que busca es un poquito Que hay detrás de esa enfermedad En todos los aspectos de esa mujer Tanto en lo físico como en lo emocional O porque no también en lo que no se ve En la parte saiteria En la parte espiritual Porque Como dice la OMS La salud es la Es la integración en todos los planos del ser humano No solo en lo físico Entonces Yo creo que ya no hay discusión La medicina cuántica Bueno pues con sus avances Pues demuestra claramente que tenemos Un cuerpo energético Que aunque no lo vemos pues tiene su importancia Y por tanto no solo hay que buscar cosas físicas Que son importantes Y hay que ver Que es lo que está causando El desequilibrio bioquímico-fisiológico Sino también más allá Y entender que Que también nuestras hormonas Y nuestros neurotransmisores Y por tanto nuestras emociones Y nuestros sentimientos Nuestros pensamientos Nuestra mente Pues muchas veces En función del estado En el que se encuentran Si pues Si es un estado más Positivo Más Optimista O un estado Más depresivo O más bajo De moral O con algún trauma No solo En la infancia O en la En la vida adulta Sino también En intraútero ¿No? Pues al final Todo esto tiene una serie De repercusiones Una huella celular Que va pues a dar Toda una serie De descompensaciones Que se irán manifestando A lo largo de la vida Y que si No les prestamos atención Pues irán gritando A voces Hasta que Algo nos pare Y nos haga pues Recapacitar un poquito En qué nos está sucediendo ¿No? Y que Una mujer que acuda A una ginecóloga Integrativa ¿Qué diferencia puede esperar? Bueno ya lo has Ya he sido diciendo Que la va a mirar De una manera más global ¿No? Pero por ejemplo Patologías muy comunes En ginecología Bueno el ciclo menstrual Es algo tan influenciable Por los estados de ánimo Como decías antes ¿No? Pues si nos atrasa Con los exámenes Que si se nos adelanta Que si no Es muy influenciable Pero ¿Qué diferencia puede haber Entre ir a una ginecóloga Que no tiene una formación Más amplia O una mirada más amplia ¿No? En medicina integrativa Con un ginecólogo Convencional ¿No? A la hora de De abordar un problema En cuanto al ciclo menstrual La pena es que Con todos estos años De patriarcado Y de Y de Y de bueno De querer como Que las mujeres Rindiéramos al 100% A nivel profesional A nivel familiar ¿No? Y que fuéramos Superwomans El ciclo menstrual Nos lo han anulado Y las mujeres Al final Dentro de la ginecología Convencional Pues también lo hemos aceptado ¿No? Porque se han aceptado Los anticonceptivos Trimestrales Sin descanso ¿No? Para Bueno Como yo he estado En congresos Donde El hecho De no tener la regla Por parte de La mesa redonda Y en ella Ginecólogas ¿No? Pues se aplaudía El hecho De poderse Desconectar De la menstruación Y de todos los trastornos Que ella produce ¿No? Y Y esto es así Porque como Hemos enfocado La medicina Como algo patológico ¿No? Y no hemos Visto los procesos Naturales De la fisiología De la mujer Que son diferentes etapas Por las que pasamos Una de ellas Pues la La reproductiva O la cíclica Otra la Menopáusica ¿No? La adolescencia La niña Bueno Cada etapa Tiene sus Sus características Fisiológicas Y bioquímicas Y Y Esto influye en todo Influye en el comportamiento Influye en la manera De vivir la vida Y El ciclo menstrual Bueno Pues como lo hemos anulado Y Siempre se ha visto la regla Como un trastorno Un rollo Y como mejor No tenerla Pues ha perdido realmente El valor que tiene Esas cuatro fases del ciclo Esas cuatro mujeres Que somos Y esas Ventajas De las que podemos Beneficiarnos Si entendemos nuestro ciclo menstrual Y apoyamos las fases Pues eso como lo que son ¿No? La primera fase Pues más energética O O más sociable Y la segunda fase Pues más de Introspección De recuperación O de detoxificación ¿No? Y claro El enfoque holístico O integrativo Pues no solo Devuelve la importancia Del ciclo menstrual Y por tanto No trata Todas las patologías Suprimiéndolo Sino que intenta ver El origen De esa inflamación Esa oxidación Y ese equilibrio hormonal Que muchas veces No solo está ocasionado En el propio aparato genital Sino que Viene De una inflamación Sistémica Normalmente una inflamación Crónica sostenida Que reside En gran medida A nivel intestinal Por la permeabilidad Por el SIBO Por la disbiosis Pero que claro Si no nos olvidamos De que somos un todo Y todas las mucosas Están interrelacionadas Mucosa oral Intestinal Y vaginal Y vesico urinaria Están todas relacionadas Y por tanto Cualquier patología Que afecte Al aparato genital femenino Al final Cuando tú haces Una historia completa Detallada Por eso también Remarcar que normalmente Nuestras visitas Tienen una duración Mucho más larga Que las que se hacen O en seguridad social O incluso en mutuas privadas Que se llaman mutuas privadas Pero en realidad No deja de ser La seguridad social privada Por el tiempo Que se dedica Cada visita Bueno por un tema Como siempre De remuneración económica Y de rendimiento O sea hemos confundido Un poco Lo que es Lo que es beneficio Con lo que es lucrativo Entonces hemos mezclado Todo y bueno Yo creo que con Con la invasión De las mutuas Pues perdimos un poco Ese tiempo que dedicábamos Al paciente Que te permitía Indagar en su vida En sus patologías En sus síntomas Pero también En sus relaciones En su familia En lo que le preocupaba Pero volviendo Perdóname Emma Esta cosa Me he quedado pensando En esta tendencia A eliminar O borrar El ciclo menstrual El problema Que yo veo Muchas veces Es que se ha asumido Que el ciclo menstrual Es doloroso Cuando no es verdad Como tú decías O sea es doloroso Cuando hay una inflamación De base Pero si no No tiene por qué ser doloroso Entonces No o sea La regla La regla En realidad Tiene que producir Cierto disconfort O puede producir Cierto disconfort Porque para expulsar El endometrio Y tener lo que llamamos Menstruación Que al final Es como la renovación Del endometrio Indicando que Inicia un ciclo menstrual Y por tanto Nuestro útero Vuelve a tener Todas las propiedades Características Para propiciar Un embarazo Que es para lo que Biológicamente Fuimos diseñadas O al menos Es lo que nos han dicho Y lo que nos hemos creído Para más cosas Servimos para Bastantes más cosas La menstruación Puede ocasionar Unas molestias Porque como hemos dicho Es una etapa De introspección Y por tanto El cuerpo se cierra Es como el invierno Para la mujer Los osos hibernan La mujer quiere Más reposo Más descanso Para volver a coger Energía Para la primera fase Para la reproducción Entonces Bueno Las contracciones Que se provocan A nivel uterino El aumento De prostaglandinas Bueno Para eliminar Ese endometrio Y para cerrar También los vasos Que sangran En esa cicatriz Que es la menstruación Ocasionan Una serie de molestias Tanto físicas Como bioquímicas Y una alteración Al mismo tiempo De neurotransmisores No tenemos Igual la dopamina La serotonina O la oxitocina En un momento U otro Del ciclo Y todo esto Se acompaña En la fase De la descamación Del endometrio Con dolor Ahora bien Ese dolor Es un dolor Molesto Que en función De cómo nos hayamos Cuidado O de cómo nos cuidemos Esos días O de lo que ya haya pasado Durante ese ciclo A lo mejor Puede aumentar Pues como para avisarnos De que necesitamos Más reposo Más descanso Comer mejor No sé Hidratarnos más Ir bien de vientre Porque hemos ido estreñidos Pero en realidad Si una regla Duele Como para invalidarnos O como para tener Que tomar antiinflamatorios De manera Pues cada ocho horas O cada cuatro horas O quedarse en la cama O acompañarse De un cuadro vegetativo O de un desmayo Todo esto no es normal Y entonces Hay que descartar Qué más puede estar Generando este incremento De dolor Y normalmente Es una inflamación Que acompaña Al aparato genital Que suele venir Pues eso Pues sobre todo Del aparato que tenemos Más cercano Que es el intestino O intestino Y claro Cuando hay tanto dolor Aparte de descartar Toda esa inflamación Externa Al aparato genital femenino Siempre es importante Descartar que no hayan También alteraciones A nivel De endometrio O de microbiota vaginal Que estas muchas veces Están causadas O por Inflamaciones O infecciones subclínicas Entre comillas Porque siempre hemos oído Que ciertas enfermedades De transmisión sexual No dan síntomas Como las clamidias O los ureaplasmas Pero pueden dar síntomas Y yo pienso Que sí que Yo también lo pienso Sí que pueden darlos Y cada vez más Y entonces claro Si tú estás En medicina integrativa Y empiezas a Bueno Te basas mucho En la clínica Evidentemente Y más si eres médico ¿No? Otros terapeutas Que no tienen La formación De médico Pues igual Necesitan más Exámenes clínicos Pero nosotros Con la clínica Ya aportamos Para diagnosticar Un hiperestrogenismo Yo muchas veces digo No hace falta Ninguna analítica O sea Simplemente Con lo que te cuente La paciente Ya lo tienes Pero sí que es verdad Que hoy en día Con todos los test De disbiosis vaginal Y endometrial Intestinal Bueno pues Realmente te adentras En un mundo Que antes no conocíamos Y que ahora Te aporta mucha luz A veces Pues a patologías Que quizá Descartando Por Por bueno Por lo que hemos aprendido En la especialidad De manera convencional Pues se queda corto Y en cambio Pidiendo estas otras pruebas Pues Te sorprende Pues ver que Una disbiosis vaginal Y unos patógenos Que a lo mejor Estarían más o menos Atenuados Por un equilibrio En la microbiota Pues se desequilibran Y sin saber Muy bien por qué ¿No? Sino que a veces Incluso el microbiólogo Del laboratorio ¿No? Pues te da una explicación De por qué una mujer Que empezó Con muchas candidiasis Pues ahora tiene un dolor En la zona del periné Que le impide hacer Una vida normal Y mantener relaciones ¿No? Y que Con los cultivos convencionales Aunque sean con PCR Los ginecólogos No encuentran nada Y tú a lo mejor Pues con un test Era sustancial De los problemas Que esa persona Presentaba clínicamente O incluso la desaparición De estos síntomas Con tiempo Y una caña Porque yo siempre digo Que cualquier cosa Que nos ha estado molestando Años No la vamos a resolver En una visita Ni en un mes ¿No? Que a veces Totalmente Un año Para que realmente Es liberación Es liberación Únicamente Y exclusivamente De la enfermedad Si nos encontrar Ese equilibrio Que te permita En algunas ocasiones Incluso convivir Con tu enfermedad ¿No? Bueno Yo creo Que esa parte De coparticipación Del paciente Y de convertirnos En un equipo Y de darle Mucha importancia A la manera De vivir la vida Y de incorporar Esos hábitos saludables ¿No? De respetar ritmos circadianos De dormir las horas Que hay que dormir Desde desconectar De la tecnología De tener una casa saludable ¿No? Porque al final Salud no solo es medicina Salud es todo Es hábitat Es entorno Es naturaleza Es todo ¿No? Sí, hasta cultura ¿No? Sí, hasta cultura Y hasta enfoque De la muerte ¿No? Y de la vida ¿No? ¿Y qué te ha sorprendido más? Quiero decir ¿Cuál es la patología Que para ti Se ha revolucionado Al incluir Esta mirada De la medicina integrativa? ¿Dónde lo has notado más? Las diferencias abismales Que hay Entre que un paciente Sea Una paciente Sea vista Desde la ginecología Convencional O desde la ginecología Integrativa Pues no sé Yo te diría Que es que La ginecología Lo primero que me empezó A llamar la atención Porque yo empecé Haciendo oncología Integrativa Para aprender Y para Para poder descubrir Un poco Qué había ahí En eso que llamaban Integrativo Que era ¿No? Cuando empecé A mí me llamaba Mucho la atención Como había estado Con pacientes oncológicos Cuando empecé A abordar la ginecología Otra vez Desde esta visión Pensaba Jolín Yo estaba Con pacientes Que están Muy enfermos Pero en realidad Me daba cuenta Que a mí Acudían mujeres Para hacerse Una revisión Ginecológica Y al hacer La historia clínica Me daba cuenta De lo enfermas Que estaban Las mujeres Que se creían Que estaban sanas ¿No? Entonces Claro Yo Ahora hago Una ginecología Yo digo De cabecera Porque en realidad Veo de todo Desde problemas De fertilidad Hasta O sea He vuelto un poco A hacer Lo que es la ginecología Que me había Supespecializado mucho En patología mamaria En técnicas de reproducción asistida En diagnóstico prenatal Había ido como Supespecializándome En varias cosas Y trabajando En diferentes etapas En estas cosas Y ahora he vuelto un poco A la ginecología general Porque en realidad Yo pienso Que es que da igual Que le llamemos Endometriosis poliquístico Dismenorrea Al final Detrás de todo esto Está lo mismo Lo que decía al principio La inflamación La oxidación Y el desequilibrio hormonal Y lo único Es que En algunas Pues hay más componente De resistencia a la insulina O más componente De desequilibrio hormonal O más componente De hiperprolactinemia O más componente De hiperandrogenismo Y entonces En función De las etiologías Que tú encuentras Cuando miras primero Los síntomas Y vas a buscar Qué hay detrás En función De lo que vas encontrando Con las analíticas O con los estudios Que vas realizando Y con los cambios Que vas viendo En el paciente También Pues con los tratamientos Que le vas dando De suplementación O de hábitos de vida O Bueno Pues esto te hace Dar cuenta Un poquito De en qué van Mejorando Las pacientes Pero Hombre Yo creo Que en medicina Integrativa La revolución Es El hiperestrogenismo Por supuesto Pero el hiperestrogenismo Yo siempre digo El hiperestrogenismo Está en casi todas Las patologías Ginecológicas La inflamación crónica Probablemente también Exacto Y la resistencia A la insulina De alguna manera Si no en todas En muchísimas Entonces Y no te da Inma perdóname No te da la impresión De que esas pacientes Que están crónicamente Inflamadas Son las que luego Terminan desarrollando Cáncer de mama Cáncer de Claro Sí Sí Pero porque están También Inflamadas Claro Que qué bonita La parte La parte de prevención No La parte de prevención Es súper importante Y la visión Esta es súper importante Porque por ejemplo Es muy frecuente Ver mujeres Que hemos tenido Cáncer de mama Y que previamente Hemos estado sometidas A técnicas de reproducción Asistida ¿No? O a tratamientos Hormonales sustitutivos Y que es verdad Que parece ser Que no hay ningún estudio Que diga que hay relación Pero a ver No podemos ser más papistas Que el papa El hiperestrogenismo Está detrás de todo esto ¿No? De miomas De fibradenomas De dismenorreas De endometriosis De todo ¿No? Vamos a Quitarte otro día Para hablar de hiperestrogenismo Porque merece un programa Muy bien Pero bueno La verdad es que Los cambios En general Son sorprendentes Y cuando no lo son Hay que seguir buscando O hay que derivar A un profesional Que indague En campos Que a lo mejor Tú no llegas ¿No? Como intestino O como hígado De toxificación hepática Porque bueno Ahí también hay mucho O sea debería ser Un trabajo en equipo ¿No? No solo de un ginecólogo Integrativo Pues muy bien Pues te agradezco muchísimo Que hayas compartido Este rato con nosotras Que nos hayas hablado Con nosotras y nosotros Y que bueno Te llamaremos La próxima vez Para hablar De hiperestrogenismo Muchas gracias Emma Alejandra Muchas gracias Por estar aquí todos Y a todos los Los telespectadores Nos veremos el próximo jueves En otro programa De Tu Salud Cuenta Muchas gracias Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio De Tu Salud Te atendemos en Madrid Y también En las consultas online Llámanos al teléfono 91758 1940 Esto Es publicidad 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 Gracias por ver el video.